La vemos de vuelta, la lesión. Vamos a repasar la lesión y la expulsión. La palabra es insólita. Va a llegar el despeje, se le cae encima. Es impactante también la imagen, eh. Krilanovich. Nos dijo nuestro productor Leo Goldstein que es, ahí está el momento de la roja. Fractura expuesta de tibia, fuertísimo. Y la reacción de Krilanovich porque, claro, le dice es una locura y es la realidad. La realidad es que es una locura que lo haya expulsado el árbitro Martín Morenza por esto. Porque no hay ningún tipo de intención de hacer infracción. Porque la caída de Krilanovich se produce por un pelotazo. Entonces, en el momento que está cayendo, pierde totalmente la noción de a dónde cae.